¿Qué es eso que pasamos con la barca en la mirilla? ¿Lo senti el vento? ¿Eh? Siamo como los aeroní que volan a pelo d'acqua, en silencio. ¡Voy a cante, yo, que había dicho de seguir la indicación! ¿Se venís en medio de un labirinto aquí? ¿Qué es esta madonna? ¿Lo lo dices? ¿Quién sabe qué es sucedido dentro de la barca? ¿Cosa es sucedido? ¿Eh? Piuttosto, ¿cómo lo ha hecho? ¿Eh? ¿Saberlo? ¿Eh, saberlo? ¿Quién es cuestión de maré? ¿Por qué? Porque si es la deriva, la barca va de aquí, ¿de dónde se termina? No, 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 no. No, 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 no.